¡Ustedes! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡El Salvador! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, estoy acá para el desfile y la celebración y para disfrutar el día. El día libre y la fiesta. Muchos colores y, bueno, sí, mucha energía. La gente está lista a celebrar. Disfrutando vivir en nuestro mes de la patria. Está muy bonito todo. Un poco más seguro y un ambiente más bonito. ¡Gracias! 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 La Escuela Militar, capitán, general, no vamos a necesitar cadetes. La verdad es que es impresionante ver cada uno de los comandos, ¿es correcto decirlo así? Y bueno, de verdad que para los niños también, ¿verdad? Es una actividad muy bonita que como salvadoreños disfrutamos, ¿verdad? La verdad que el ambiente también se percibe mucho más seguro, así es, de las cosas buenas que tenemos ahora, ¿verdad? La verdad es que realmente ha estado bien bonito, creo que todas las calles que están aledañas al desfile, hay policías, lo cual hace más fácil que uno se pueda venir caminando, que venga con la familia completa, entonces realmente que es súper, súper bien todo esto.